¡Hola! Bienvenidos una vez más a este mi canal, aunque estén aquí, tiringiringiring. El día de hoy les traigo uno de sus videos favoritos porque les traigo corte, corte de cabello, ¿yón? Y el día de hoy les voy a enseñar, ya les he enseñado en muchos de mis tutoriales cómo se hacen las capas y así, pues el día de hoy les voy a enseñar a hacer las capas sin tocar su largo, ¿ok? O sea, no vamos a tocar nada de largo porque yo no quiero dejar crecer, quiero que me crezca más, pero como ya lo tengo muy parejo, la neta sí me gusta, pero quiero que me crezca y no lo quiero largo parejo, lo quiero largo con algo de capas, pero que las mismas capas estén largas, entonces siento que es buen momento para hacer eso, para que me siga creciendo, pues, con movimiento, con capas. Además, este año las capas están on fire, entonces ya me senté medio out, así que, pues, vamos a hacer las capas. Empezamos. Bueno, vamos a empezar separando el cabello, como en todos los cortes, haciendo una línea detrás de la oreja, ¿ok? Y vamos a poner una pinza, ay, te había dicho que una verdad, pero bueno, pueden poner pinza o lo pueden dejar suelto, no pasa nada. Yo voy a poner una pinza, voy a poner otra por acá y la parte de atrás la vamos a separar, ¿ok? Esto de ratito lo vamos a trabajar, vamos a empezar con esta de acá. El objetivo de este corto, oigan, es elevar el cabello, todo el cabello al mismo punto, ¿ok? Quiero hacer capas no tan largas, no tan cortas, medianonas, entonces me voy a ir llevando el cabello todo como que al centro, ¿ok? De la coronilla, toda la parte de atrás, la parte de adelante y así vamos a conseguir el cabello escalonado, ¿ok? Entonces voy a soltar estas dos partes que ya habíamos separado. Y está muy fácil, oigan, vamos a peinar hacia arriba. Y esto de acá, oigan, es nuestro largo, ¿ok? Entonces esto no lo vamos a tocar. Esto de acá van a ser nuestras capas. Y cortamos irregular, no pasa nada. No quiero líneas rectas, ay. Vuelvo a peinar. Ok. Así quiero piquillos, piquillos, piquillos. Y suelto. Y ahí están las capas, oigan. Les digo, es irregular. Vean, 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 vean. Para eso son los piquitos, para que no se vean como que los escalones, las líneas tan marcadas. Vamos a hacer lo mismo de este lado, pero ahora voy a tomar un mechoncito de lo que acabo de cortar para que sea mi mecha guía. Y vean, voy a peinar y aquí está mi largo y acá la capa. Entonces voy a cortar lo que acabo. Miren, nada más aquí, en la parte de enfrente, le voy a dar como que un leve seguimiento. Vean, aquí están las capitas. Y como que aquí se ve nada más más largo. Entonces le voy a dar un leve seguimiento a estas capitas, arrastrando la tijera, pero no arrastrándola literalmente, sino haciendo unos ligeros cortecitos sin cerrar la tijera por completo, ¿ok? Si no, si se revienta en el pelo. Así, taca, 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 tán. Y ready. Es todo. De este lado igual. Taca, taca, tán. Aunque sean tipo estos pelitos, hacen la diferencia. Les prometo. Y sí me gusta. Sí, me gusta. Ding, 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 ding. Ahora vamos a hacer lo mismo por la parte de atrás. Vamos a separar en dos. Si quieren ponen una pinza para que no se cuatrapen. Y entonces ahora vamos a trabajar con este cuadro. ¿Ok? Esto de aquí. Sepárrense lo que ya se cortaron. Como que ya lo que ya cortaron, pues ya está. O sea, no es como que le van a cortar más. Entonces no teman. ¿Ok? Y vamos a peinar para arriba. Si sientes que es demasiado cabello, entonces agarra menos. Y así conforme tú lo puedas manejar. Y lo vas a peinar hacia arriba, igual hacia la coronilla, a donde yo esté. Lo demás, vean. De hecho acá el largo ya se cae. O sea, no llega a mi largo, entonces eso me da paz. Porque pues ya sé que no lo voy a cortar. Y agarro un mechoncito de enfrente, que va a ser mi mechaguía. Y ahí está lo que ya cortamos. Acá está mi largo. Lo que sobra, me lo llevo. Y soltamos. Ahí están las capas. Ok, por ahí vi como que un escalón. Y dije, ¿what? ¿Qué es esto? Vean, se nota. O sea, realmente se nota cuando algo no está bien. Quiere decir que dejé un pelillo de fuera, ya sea que lo pasé de este lado o del otro. Entonces lo vuelvo a levantar. Ok, porque siento que me dejé como que casco. Vean, vean. Ahí está el pelo que sobra. Que quedó raro. El mismo cabello te llevo, oigan. Les prometo que el mismo cabello te guía. Bueno, ya solamente me falta esta parte. Ay, vean, qué triste que mi chongo ya se veía bien largo. Yo voy a saber bien chiquito. Las capas hacen que el chongo se te vea más chiquito, obviamente. Pero bueno, también me gusta el chongo chiquito. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es lo mismo. Elevar. Agarramos mechaguía. O sea, algo que ya hayamos cortado. Lo llevamos al centro de nuestra coronilla. Me hago para atrás porque me quiero ver. Y lo largo y la mechaguía. Ok, entonces esto se va. Parece que no, amigos, pero sale mucho pelo. ¡Ay, qué emoción! Y ya, acabamos. ¡Tarán! Tan fácil. Oigan, estoy amando. Y la verdad es que ya estaba yo muy preocupada porque dije, ¡Uy, se me va a sentir de que tres pelos abajo! Se me van a ver tres pelos abajo y así. Y no, sí se me ve bastante abundante todavía. Siento bastante cabello. Y eso que está planchado, me gusta cómo se ve así, planchado. Es que, oigan, yo cada que puedo, o sea, yo podría salir así por la vida. Entre más messy, más spin-out, pero les voy a enseñar a hacer el messy hair perfecto. Vamos a hacerlo con la plancha y vamos a empezar, así con todo el cabello suelto, vamos a empezar a hacer secciones en diagonal. Y toda la parte de acá, digamos que vas a separar tu cabello en dos partes. O sea, hasta atrás y separas este lado y este lado y todos los de este lado van para acá y todos los de este lado van para allá. Y tomas una sección en diagonal que puedas dominar y lo hacemos para atrás, resbalamos, no marcamos tanto, o sea, no enrollen tanto la plancha y al final planchamos. Y así nos vamos todo el cabello mechón por mechón, o sea, bueno, sacando particiones en diagonal, lo hacemos para atrás y al final la punta lisa. Ok, todavía no los vamos a despeinar. Lo voy agarrando así por lo de abajo que queda, también para atrás. Y totaliza. Si siento que quedó demasiado marcado, le doy como besitos. Y me encanta que ya me creció el fleco, porque me gusta así crecido. Se parece mucho al corte que me hice la vez pasada, ¿se acuerdan? Pues sí me hice el shaggy, pero la vez pasada sí me lo degrafilé mucho, entonces me quedó muy poquito cabello abajo. Y dije, no vuelvo. Pero este ya me gustó, ya me gustó, ya gané. Todo para atrás, ¿ok? Punta lisa. ¡Uy! ¡Se ve hermoso! ¡Vean! ¡Uy! ¡Se me gustó! Oigan, qué fregón quedaron las capas. La Netflix. Miren, el flequillo lo estoy haciendo como para adentro, o sea, como curvita, para adentro, para afuera. Yo sé que sí me entienden. Es más, me han de menos de hacérmelo tipo como antes, así. Lo voy a hacer para afuera, a ver qué pasa. ¡Sí! Vamos a hacer lo mismo de este lado, pero ahora la plancha va parada. De este lado la hice por arriba, esta yo la hago por abajo. Y voy agarrando secciones igual, en diagonal, hacia atrás. Les digo, no enrollo tanto la plancha. Voy resbalando y plancho la punta. Y así me voy todo el cabello. Flequillo afuera, atrás, porque lo voy a hacer como lo hice del otro lado también. Y luego lo voy a girar. Oigan, pues ya despeinamos y todo, y así se ve, así lo puedes dejar. Pero, como tip, te recomiendo que te pongas dry shampoo. Porque te va a ayudar a que te duren más y que se vean como messy. O sea, como más esponjados, te va a dar más volumen. Y va a salir bien rico. Y otro, o sea, ya te puedes quedar así, ¿verdad? Ya traemos mucho volumen, ya todo. Pero, hay unos polvitos que venden en Sally o en muchas otras partes. Hay muchas marcas que las manejan. Que son polvitos para poner en la raíz y dar volumen. Pero, como ya me lo acabé, también puedes usar talco. Literal. Talco normal. Ahí les va como. Ponemos un poquitín, guis. Tiquitín. Un poquitín. Y ahora sí, masajeamos en la raíz. Abusé de messy, ¿verdad? Yo les dije que iba a quedar muy messy. Y bueno, pues así terminamos este video. De verdad, es que me encantó. Estaba muy miedosa. Muy miedosa. Una parte de mí, lo quería hacer porque me sentía un poco out. Teniendo el cabello parejo. Pero también me estaba gustando mucho mi pelo parejo. Nada más que, pues no, no me va nada. No me va nada. O sea, me seguía, me gustaba mucho mi pelito. Y ahorita que estaba sacándoles otro video de tendencias, dije, no, estoy muy out. Necesito mis capas. Pensé que me iba a arrepentir. Y me fascinó. O sea, me encantó. Qué bueno que lo hice. Me va a crecer con mucho más movimiento, con mucho más volumen. Este, las capas se me hicieron perfectas. O sea, ni tan cortas, ni tan largas. Vean. Y amo que se ve, pues, desmechadito. Pero no me grafilé. Entonces, pues, espero que les haya gustado, que les haya servido. Si lo hacen, por favor, mándenmelo a mi Instagram porque las quiero ver. Tagguenme en sus historias y síganme porque luego, pues, nomás me van a saludar allá en Instagram y no me dan follow. Pues, ¿cómo? O sea, síganme. No se engañas. Pero bueno, síganme en todas mis redes sociales que se las dejo por aquí. Y no olviden compartirlo, suscribirse y darle manita arriba. Nos vemos en el próximo video. ¡Los amo!